Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Cuponera Rita, gracias por estar aquí conmigo, pues aquí les traigo una especial que espero que les guste. Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Rita, espero que estén bien el día de hoy. Si esto es de su agrado, me gustaría que le dieran al canal un dedito arriba a Cuponerita para que de esa forma podemos seguir haciendo videos y también nos ayuda mucho al canal. Suscríbete si todavía no te has suscrito. Si ya te suscribiste, ya te suscribiste, muchas, muchas gracias. Espero pues que esto sea de tu agrado, este videíto. Pues como ustedes saben, en Walgreens ya tenemos el 90% de descuento. Entonces todo esto está al 90% de descuento. Esto de aquí no es de Winter, pero miren, este vale 5 dólares, que vienen siendo estos Cheese Balls. Y solamente pagué 50 centavos. Si ustedes lo ven, agárrenlo porque también lo tienen en descuento. Ok, entonces esto es en Walgreens. Otra que me gustó mucho, que yo estuve aprovechando, ya que temprano les había hecho un video, pero hubo un señor cuponero. El señor se llama Sam y ese anda en toda la área donde yo estoy y agarró tres carritos, muchachas, y me quitó todo. Esto fue lo único que yo pude agarrar. Me estaba agarrando hasta de mi carrito. Oye, fue una travesura. Pero luego me fui a otra y conseguí otros productitos. Solo les voy a dejar saber todos y al final les voy a dejar mi Pato Aventura que me pasó. Pero bueno, a lo que venimos, ¿verdad? Estos de aquí, el precio regular de estos son un set para hombres de camisa y pantalón. Estos de aquí, como pueden ver, estaban a... ¿Dónde está el precio? Estaban a unos 50. A unos 50 estaban esas de ahí. Solo me sale como 75 cada una. Luego, estos zapatitos también. Estos zapatitos están a un dólar porque valían 10. El 90% pues viene siendo un dólar. Me gustó para el invierno, ya que ahorita está nevando demasiado por acá. Estas de aquí, como pueden ver, me costó 50 centavos porque valían 5. Vienen siendo estos gorros. Miren, 50 centavos. Este de aquí valía 10 dólares. Pagué un dolarito. Ok, estas son mis favoritas. Estas son mis favoritas, como pueden ver. Estas calcetines valían un dólar, pero el 90% están a 10 centavos. 10 centavos. Todo esto, 10 centavos. No estaban marcados en mi tienda. No estaban marcados, pero están marcando a 10 centavos. Unas amigas me dijeron que en las tiendas de ellas todavía aparece el 70%. Pero espero, amiga, que pronto te lo pongan al 90% porque en todos lados ya está al 90%. Miren, son como calcetines, pero botitas. Miren, bien calientitas para ahorita que está nevando. Me va a ir súper bien. Yo no pude agarrar mucho porque ya no había mucho. Y ya estaba en el break, pero ahorita les voy a decir qué fue lo que pasó. Miren, estas de aquí, estos guantes me gustaron demasiado. Miren, estas estaban también a 3 dólares, pero pagué 30 centavos. Y ya les voy a mostrar otros también. Ok, y ahí están estos. Estas de aquí son las bufandas. Miren las bufandas. Bien bonitas. Miren qué bonitas están para hacer de diferentes formas. Miren, estas estaban a 10 dólares. Pagué un dólar. Ve, para un regalito a la pastora. Este, para la iglesia. Me va a costar un dólar, pero no le digan a nadie. Miren, miren este pancho. Este pancho fue mi favorito. Ese pancho vale 15 dólares, pero pagué unos 50. Sí, miren qué bonito está. Miren, eso es. Esto de aquí son los botines. Estos botines estaban, miren. Miren, estas también estaban. Estas estaban al 90%. Me costó 99 centavos. 99 centavos esa. Luego, déjame ver cuál otra. Esta también me costó un dólar. Pero si pueden ver, tiene el gorrito y tiene también el guante. Cada uno vale 50 centavos y 50, un dólar por los dos. Estas de aquí son... Ay, me faltan otras. Déjeme ver. Estas de aquí están también. Están también estas. Estas están a un dólar. Un dólar. Y también estas de aquí estaban a unos 50. Son bufandas, bufandas como pueden, pero están bien calientitas para un regalito. Miren, 15 dólares, unos 50 fue lo que yo pagué. Están muy, muy grandes. Entonces, estas son las pocas cositas que yo pude aprovechar. Y, este, les voy a mostrar todas estas. Denme un momento que tengo a alguien que acaba de llegar al trabajo. Pero esto es en Walgreen. No todas están marcadas, pero sí está. Sí está. Estas son mis favoritas. 10 centavos. Oh my God. Miren. Bueno, miren amigos, también este de aquí, miren qué bonitos para la nieve. Este vale 30 centavos, 30 centavos por eso. Este también es un suéter. Es un suéter. También está, son los James. Esos están a 1.29. 1.29 valen estos, miren. Ahí están, 1.29. Ok. Este, pues yo, no había muchos, todo lo que pude alcanzar porque les digo que el señor me los quitó. Pero miren, este valía 10. Estos, estos, estos guantes, miren, están bien gruesos para limpiar nieve. Y miren, son con insulación. Valen 10 dólares. Me costó 1 dólar. Miren, este de aquí, este de aquí, este también, miren, esto es para, para limpiar la nieve. Miren, miren, todo esto me costó 1 dólar, 1 dólar, miren, 1 dólar. Este de aquí, este de aquí, también, como pueden ver, este de aquí trae, este, con su guante, trae guante y este para un regalito a alguna niña. Miren, 10 dólaritos, 10 dólaritos. Ahí está. Pues, este, habían muchas cosas, pero lo que les digo que si tienen tiempo, pues vayan y agárrenlo lo que puedan porque, este, todo está, no está marcado todo. Y, como les decía, yo me vine al trabajo bien decepcionada porque, este, el señor, este Sam, me quitó todo lo, la mayoría de mis cosas que traía en mi, en mi, en mi carrito. Y, es árabe y es hombre. Entonces, dije yo, nombre, ¿para qué me le voy a poner al tú a tú? Pero, ya, este, le dije, ¿sabes qué? No, no, no me, no aprecio cómo me estás hablando porque ya van varias veces que me lo, me lo encuentro en CBS y siempre trata como de, de, ¿cómo se dice? De ponerme en mal. Pero, después me vino el trabajo, me vino el trabajo y les pedí permiso a mi trabajo. Les dije, ¿sabes qué? No me siento muy bien, necesito salir. Y, les dije que no me sentía muy bien. Entonces, pues, no me sentía bien porque quería ir a otra Walgreens. Entonces, me les fui, este, en el break, a otro Walgreens y encontré más cositas que son, estas cositas las encontré que no las había encontrado en la mañana. Estas también, estas también, no las había encontrado en la mañana porque me las quitaron. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo estoy rolando mis puntos, los pagué con puntos. Trataba de hacer 25 para que me dieran la Catalina. Entonces, ¿cómo les digo? Miren, yo lo hice de esta forma. Miren, yo pagué, yo pagué con puntos. Como pueden ver allí, pagué con puntitos. Entonces, pagué con puntos 20 mil en puntos. Y de mi dinero solamente pagué, este, un penny. Un penny fue lo que pagué porque, como pueden ver, trataba de rolar mis puntos. Entonces, eso fue lo que hice. No pude llegar, este, más. Entonces, solo lo pagué con 20 mil en puntos, todas estas cositas. Y lo demás, pagué un centavito de mi bolsillo. Esa es la forma que yo trato de agarrar las cosas gratis con muy poquito de dinero de mi bolsillo. O casi nada. Así es que si ustedes están pensando ir, váyanse, váyanse desde ahorita. ¿Por qué? Porque todavía pueden encontrar. Así es que ya me siento un poco mejor. Gracias a Dios que me dieron permiso en el trabajo. Y aquí estamos. Miren, así es que les... Si ustedes todavía encuentran de estos, están muy bonitos. Yo no encontré mucho. Pero bueno, eso fue lo poquito que pude agarrar. Así es que gracias a Dios por todas las bendiciones. Bendiciones para todas ustedes. Que Dios me las bendiga siempre. Y si saben de algún especial, por favor, déjenme saber. Ya que en la mañana mi amiga Lili estaba diciendo de estas especiales. Y me fui al nomás ella dijo. Y aquí están. Gracias a todas las otras amigas que siempre están compartiendo con el equipo de Cuponerita. Para poder hacer estas especiales. Muchas gracias. Y los quiero mucho. Y yo, relajada, relajada, relajada. Dame dedito arriba. Y comparte con familiares y amigos. Dame un like y suscríbete. Gracias mis amores. Muy bien amigos. Y si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Que les notifiques a tus familiares y amigos acerca de este contenido. Para que podamos ser mucho más. Y me llegues, llega y me ayudes a llegar las estrellas. Dame dedito arriba. Y dame un comentario que eso me ayuda demasiado para seguir haciendo estos videos. Gracias. Los quiero mucho. Y los veo hasta el próximo video. Y yo, relajada, relajada, relajada. Gracias. Chao, chao. Chao.